Con más de dos kilómetros de longitud, la prolongación de Gómez Laguna ya cuenta con un carril bici que supone para los ciclistas una conexión completa entre Vía Hispanidad y Vía Ibérica, conectando también el Distrito Sur. Este nuevo trazado ha contado con un presupuesto total de 170.000 euros y forma parte de los planes del Ayuntamiento de Zaragoza para ampliar el número de carriles de la ciudad. Con este carril bici avanzamos hacia el crecimiento de la movilidad ciclista y también en patinete, no solamente a través de todas las conexiones que se han generado a través de los ciclocarriles, sino también a través de distintos carriles segregados, que también era otra de las cuestiones en las que llevábamos tiempo trabajando y que a partir de ahora se van a dar sus frutos. El diseño de este carril bici se ajusta a los criterios definidos en el plan director de la bicicleta de Zaragoza, con recorridos continuos y accesibles y sobre todo cómodos y seguros. Además, es un carril bidireccional segregado del tráfico y que mejorará la movilidad de los vecinos de los barrios adyacentes. Yo creo que vamos a ver a muchas familias transitando los fines de semana y disfrutando con sus familias por este carril bici y también todas las semanas va a ser un carril bici, yo estoy segura, muy utilizado por Valdez Partera, por Monte Canal, Rosales del Canal y Arcosur. Cuatro barrios, ya os digo, con una población muy joven que demandan otro tipo de movilidad mucho más sostenible. En colaboración con el Consorcio de Transportes del área de Zaragoza, el consistorio también pondrá en marcha otros carriles bici que suman alrededor de 10 kilómetros en las zonas de La Almozara, Pablo Ruiz Picasso o Malpica Santa Isabel, entre otros, que serán financiados por fondos europeos. Gracias.